La leyenda de la llorona ¿Alguna vez has escuchado el lamento de una mujer que busca sus hijos perdidos en la noche? ¿Te has preguntado de dónde viene esta leyenda tan popular en México y en otros países de América Latina? ¿Sabes quién es la llorona y por qué llora? A continuación hablaremos sobre esta leyenda, me atrevería a decir que la más famosa de nuestro país. En videos anteriores hablamos sobre varias leyendas mayas. Pero sin embargo, ésta lidera el top 10. Comencemos. La llorona es una figura mítica que representa el dolor y la culpa de una madre que mató a sus hijos por despecho o desesperación. Según la versión más conocida, se trata de una mujer indígena que se enamoró de un español y tuvo tres hijos con él. Sin embargo, el hombre la abandonó por otra mujer de su misma clase social y ella en un arranque de furia ahogó a sus hijos en el río. Al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió y se quitó la vida. Desde entonces, su alma en pena vaga por las orillas del río, llorando y gritando algo más o menos así. Ay, mis hijos, ¿dónde está mi hijo? Ay, mis hijos. Existen otras versiones de la historia, que varían según la región y la época. Algunas dicen que la llorona era una mujer noble que fue engañada por un hombre casado y que mató a sus hijos para vengarse de él. Otras dicen que era una mujer pobre que no podía mantener a sus hijos y que los arrojó al río para liberarse de ellos. Otras más dicen que era una mujer que practicaba la brujería y que sacrificó a sus hijos para obtener poderes sobrenaturales. Lo cierto es que la llorona es una leyenda muy antigua, que se remonta a los tiempos prehispánicos. Algunos investigadores han encontrado similitudes entre la llorona y algunas diosas astrales, como Coatlicue, la madre de los dioses, Sihuacuatl, la diosa de la guerra y el parto, que también lloraba por sus hijos muertos. También se ha relacionado la llorona con la malinche, la intérprete y amante de Hernán Cortés, que fue vista como una traidora por los indígenas y como una víctima por los españoles. La llorona es más que una simple historia de terror, es una expresión de la cultura mestiza que mezcla elementos indígenas y europeos. Es una metáfora de la violencia colonial que arrasó con las vidas y las creencias de los pueblos originarios. Es una manifestación del sufrimiento femenino que ha sido oprimido y silenciado por siglos. Es una advertencia para los niños, que deben obedecer a sus padres y no salir de noche. Es una invitación a reflexionar sobre el valor de la vida y el amor. La llorona, en definitiva, es una parte de nuestra identidad colectiva. Una historia que nos une y nos asusta al mismo tiempo. Una historia que nos hace preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué es aquello que nos hace llorar?